Lo que sufre el país, 5, 6, 7, 8, 9 días de cola para poder echar combustible, se nos va la luz todos los días. Caracas es la que nos ofrece esto porque es una burbuja, pero lo que vivimos los productores agropecuarios es lo que vive el país completo. El sector agropecuario es una foto de lo que es el país, somos el 20% de lo que fuimos, pero eso es la foto de Venezuela. Vamos a caminar por Valencia, por Maracaibo, por Barquisimeto, por Caracas y veamos como 70% de los negocios están cerrados. Eso es lo que está sucediendo en el sector agropecuario también. 70% de lo que producíamos no lo estamos produciendo, pero estamos allí listos, con disposición a recuperar la producción nacional porque al final es lo único que nos mueve. Que tengamos esa Venezuela que nos merecemos. Y la pregunta que siempre hacemos, si tenemos derecho a vivir mejor, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? Está en nuestras manos recuperar nuestro país, recuperar las condiciones que nosotros queremos para Venezuela y los venezolanos.